Fátima, es como que le echas más la culpa al entorno. Hace un ratito dijiste y se te humedecieron los ojos, como que vos sentías... No, no me nos ofreciamos a Fátima tampoco. Fátima no es... ¿En qué sentido? Fátima sabe lo que hace, sabe... Ah... Fátima sabe lo que hace, es dueña de sus actos y de sus sentimientos. ¿Cuál se te nota emocionado? Se te nota emocionado. Fátima, no fueron los demás. Pero vos hace un ratito dijiste... ¿Emocionado? ...que sentías algo de culpa. Sí, sí. ¿Qué parte de la culpa del final de la relación era tu? Por supuesto. ¿La descuidaste a Fátima? Sí, por supuesto. ¿Qué? Sí, sí, no, o sea... Estuve muy metido... ¿En qué? ¿En qué estuviste metido? Estuve muy metido en mi trabajo y no me daba cuenta de lo que estaba pasando a mi alrededor. Pero tu trabajo era ella. Algo que pasa muy a menudo. ¿Qué estabas? Solamente viéndola como profesional, la olvidaste como novia, como mujer, como... Metí en mi casa al enemigo, como suele decir, por el hecho de que... Trabajo. Admití trabajar al lado mío y convivir con gente y un montón de gente que se me acercó en los últimos tiempos que no tenía nada que ver con... ¿Estás emocionado, Norberto? La gente con la cual yo acostumbraba a trabajar. ¿Norberto? ¿Estás emocionado? No, emocionado no. Estoy dolido, sí. No, no, pero se te nota emocionado. O sea, recién Diego decía, se te notan los ojos brillosos. Digo, no digo al punto de ponerte a llenar. No, no estamos hablando de cosas muy gratas. Sentí que fue... Perdón, Norberto, ¿sentí que...? Son situaciones y sentimientos dolorosos, por supuesto. Yo te lo entiendo eso. Por eso la decepción, como decía Damián recién. No, por supuesto. No puedo escapar de eso. Ustedes lo entienden y lo saben y por eso vienen por ese lado. Es humano. Yo no... Lógico, por supuesto. Norberto, yo creo recordar y creo no equivocarme. Hace un tiempo cuando Fátima ya había generado la crisis y la ruptura con vos. Escuché a muchos familiares de parte de ella. No sé si fue el padre que hizo una referencia hacia vos, donde dijo que vos, más allá que esté con Fátima o sin Fátima, que siempre ibas a ser familia. Ah, mirá qué lindo. ¿Seguís teniendo relación con esa parte de la familia de Fátima? Con el padre, sí, por supuesto. Hombre, hermano. Y cómo se entiende eso, separado con ella, pero cercano de la familia. Evidentemente hay un sentimiento que aflora mucho más allá de las palabras, ¿no? Sí, porque las familias saben cómo fueron las cosas. ¿Y cómo fueron? ¿Cómo fueron, Norberto? Cuando decís así, estás diciendo que Fátima se equivocó. A ver, ¿cómo? Fue una construcción grande de cero. Sí, sí, eso lo dijimos juntos. Empezamos completamente de cero. ¿Pero no aceptás que se le pudo haber acabado el amor a Fátima? Los padres, sí, por supuesto. Cualquiera le podría haber pasado a mí, le pasó a ella. Está dentro de todas las posibilidades. ¿Y si hoy Fátima quisiera volver? Hay formas y formas. Hay formas y formas, claro. Si hoy Fátima quisiera volver con vos, amorosamente hablando, digo. Dijo que charlaríamos. Amorosamente hablando, si hablamos de amor, es otra cosa. Está hablando del negocio. Él siente que lo declaró en la calle. Está muy bien, Diego, esa aclaración. Y que la familia de Fátima sabe que esa situación fue construida conjuntamente. Pero separemos el trabajo del amor. Yo quiero saber, básicamente, Norberto, si Fátima hoy quisiera volver amorosamente, digo amorosamente, como pareja, con vos, obviamente. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cómo sería mi reacción? Sí, primero, de extremo cuidado. Claro. Y segundo, lógicamente, de conversar muchas cosas que... Sí. Para un lado y para el otro, porque seguramente, como te dije antes, yo habré cometido muchos errores. Por eso, la puerta no la cerrás. Tuve errores, claro que los tuve. No, por supuesto que no. ¿Sabés qué, Norberto? La palabra cuidado, desde el momento en que se separaron, siempre estuvo de tu lado. No recuerdo un móvil donde hayas agredido a tu expareja. Y te quiero preguntar, con la observación que tenés de productor, pero también del conocimiento de Fátima, si esa, esa, ¿cómo se llama? Esa decisión de mi ley de dejarla a golpe de tuit. O ahora, que está un poco diletante en su futuro profesional, sentís que los hombres que vinieron después de vos, la cuidaron con igual cariño que vos lo hiciste. No soy quien para decirlo. Yo dije una vez que... Son cosas distintas el trabajo y el amor. Son dos cosas completamente que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Si bien el trabajo también hay que hacerlo con amor, y cuando más amor le pongas, mejor van a ser los resultados. Totalmente, y en un escenario... Entonces, partiendo de esa base... Sí, partiendo de esa base, ¿qué? Por favor, termina, que quiero preguntarte otra cosa. No, digo que partiendo de esa base, cuando más amor le pongas a la situación, mejor resultado vas a llegar. Ahora, por ejemplo... Si eso es así, la ecuación da que la persona que la ama es la que mejor la va a hacer el trabajo, ¿no? Norberto, y si hubiese una segunda vuelta, ponele en un escenario ideal, charlan todos los que tienen que conversar con Fátima, hay una segunda oportunidad para ambos. ¿Volverías a trabajar con ella? ¿O solamente sería una reconciliación amorosa dejando fuera el tema laboral? No, no, no te olvides que la misma pasión que le puso Fátima a su trabajo se la puse yo. Sí. El éxito de Fátima era mi éxito. Siendo al éxito, Norberto, al éxito de Fátima... La temporada es un mundo aparte, ¿no? Para cualquier artista. Sin duda, la temporada de Fátima, podemos decir apalancada por la relación con Millet y en su rol de primera dama. Bueno, fue rutilante. Ahora, lo que vino después, me parece que con vos estaba, o por lo menos tenía como más actividad. ¿Cómo ves la etapa del verano hacia acá de Fátima Artista, donde tuvo que cancelar espectáculos? Y la verdad que afuera no hizo mucho, ¿no? Yo creo que eso obedece a muchos factores. Muchos, muchos factores seguramente. No soy quien tampoco propina de afuera, pero el hecho de haberse visto involucrada en política y todo ese tipo de cosas, también llevan a un lugar de al cual yo siempre la preservé. La relación con Millet le restó. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno. Por supuesto. En el sentido artístico, sí. En el sentido artístico, yo lo dije la otra vez, ¿no? La política es como el carbón. Si no te sucia, te quema, ¿no? Totalmente. Nosotros decíamos al comienzo de esta relación cuánto iba a sumar a quién, ¿no? Sí, iba a sumarle más a Millet o a Fátima. Tenemos información de último momento y es... Estás en el 7.